de teleactiva. Teleactiva, en cierre. ¿Qué? ¿Qué es eso? Los manitos de la tele. Los manitos de la tele. Manito y mascarina. Yo recuerdo mucho cuando llegaste, obviamente, pues ya estaba Arely, estaba Jazmín, estaba... La güera. La güera, Gaby. Y llegabas tú como nueva y luego, luego... ¿Te causó como conflicto entrar? No, de hecho, entré porque no estaba Gaby. A Gaby la descansaron un año. Sí, es cierto. Y Mauricio de la Torre me habló y me dijo... ¿Quién? Mauricio. Saludos a mi compadre, Mauricio. Me habló por teléfono y me dijo, oye, quiero que hagas un personaje. Me plantea el personaje y le digo, pero es que es hora de atar, chiqui. ¿Cómo se llamaba? La mejor amiga de Maruca, ni tenía nombre. Entonces le dije, bueno, ok, va. Me subo al carrito, entre que sí y que no, se acaba el personaje. Me dice, vas de Meserita al día siguiente. Y yo, ¿qué color? Dije, pues está el morado disponible. Y luego, no, vas de rojo. Obviamente es para crear esta polémica y todo. Pero fíjate que me fue bien. O sea... Muy bien. Con los fans le batallé, pero al final, pues demostré que sí podía. Y aquí estamos, amigo. Pero con las chicas no hubo ningún... Digo, si fue tu pregunta, que con las chicas... Sí, porque ya estaban ellas posicionadas y luego venía de que Gaby no estaba... Estaba... Sí, estaba difícil para mí, pero no, ellas no. Siempre se portaron muy bien conmigo. Muy buenas. Oye, estamos en plena entrevista. ¿Quién viene? Ay, no, 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 no. A ver, Rox, ve a checar quién viene. Es que... No me digas, creo que es. Ay, a ver, Rox. Ay, Rox. ¿Quién es Rox? Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!